Muy buenas a todos, queremos presentar el siguiente trabajo con el apoyo de la Gobernación de Caldas, la Coordinación de Bandas, el Municipio de Victoria Caldas y la Institución Educativa San Pablo, bajo la dirección de Henry Barragán. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.